Sí, estamos acá con Desplumadas, que esto se va a dar de este espectáculo el sábado 13 de julio a las 20 horas. Así que bueno, esto es a beneficio de la Provedería Infantil y bueno, estamos con ellos como para que te puedan contar un poquito también de este proyecto. Diego, buen día. Bueno, la Provedería siempre necesita, por supuesto, del acompañamiento del público, ¿no? Sí, siempre necesitamos, siempre nos acompañan, seguimos trabajando en mejorarla y en sostener los talleres que tenemos ya en la Provedería. Así que queremos juntar algún manguito más para poder continuar con todo eso. Bueno, un lindo desafío, digo, ¿no? Es un lindo desafío. El año pasado ya lo hicimos, nos salió muy bien y bueno, creemos que este año, por como viene, va a ser un lindo desafío, va a ser un buen show. El espectáculo, bueno, tiene muy buena crítica, pero está bueno también decirle a la gente que se sume, que obviamente colabora con una querida institución. Sí, sí, se está sumando y pedimos a todos los que puedan y quieran venir a pasar dos horas a pura risa y de paso colaborar con la Provedería Infantil. Bien. Bueno, los saludamos a Daniel Trinelli, él es actor, director y productor. Buen día, Daniel. Hacemos de todo, hacemos de todo. Sí, sí, sí. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenido a Bragado. Hablame un poco de Desplumadas. Bueno, Desplumadas es un espectáculo de humor, básicamente, es una revista, ya estuvimos en el año pasado. Tengo la alegría y satisfacción de haber hecho una temporada este verano en Merlo, en San Luis, y de recibir gente de Bragado que nos había venido a ver el año pasado acá y que vuelven y que ya me escribieron. Así que, bueno, eso ya es maravilloso. Es un espectáculo de humor con muy buen vestuario hecho por Nacho Torres de Corte y Confección, que es un 25 años reconocido, que también es diseñador del carnaval. Tiene seis artistas en escena, con transformistas que tienen, hay algunos que tienen más de 40 años de trayectoria. Fuimos nominados a los premios Estrella de Mar como mejor espectáculo de transformismo en el 2022. Dentro de 14 quedamos tres y era nuestra primera temporada. Así que, bueno, son como pequeñas cositas que te cuento para la gente que por ahí ni sabe quiénes somos, ni todavía no se enteró, ni escuchó. Bueno, como para ponerlos un poco en contexto, nuestra compañía tiene ocho años, ocho temporadas, de recorrer varias ciudades. El año pasado hicimos 16 ciudades, entre los que fueron General Alvear, Saladillo, Bragado, Las Flores, Roque Pérez, Bolívar, Castelli, Pila, Dolores. Bueno, y en el verano nos fuimos a hacer temporada a Merlo, San Luis. Así que, bueno, y ahora volvemos a Bragado el próximo sábado, 13 de julio, este fin de semana. No tengan la mínima duda de que, bueno, además de colaborar con el 20% del total de lo recaudado para la gente de la proveeduría, no es mínimo detalle contarles que no se le genera ningún tipo de gasto a la gente de la proveeduría. Todo ese porcentaje queda totalmente libre, nosotros les traemos las entradas impresas, los afiches, estuvimos pegando en los negocios, que de paso también, déjame agradecerle a la gente, a los comerciantes de Bragado, que nos han abierto las puertas desde el primer día para pegar nuestros afiches, que tienen un tamaño considerable. Bueno, todo el mundo ha dicho que sí, bueno, eso también es importante agradecer. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente de Bragado. Bragado, no se pueden perder este fin de semana Desplumadas en el Teatro Constantino. Gracias, Fernanda, por abrirnos las puertas del teatro, del teatro hermosísimo, hermosísimo que tienen, que para nosotros también es un lujazo poder pisarlo, y lo vamos a hacer con la mayor de las responsabilidades, como lo hicimos el año pasado. Venimos con más de 40 cambios de vestuario, con telones de payette, con un final de revista, con música propia, con letra propia, bueno, una muy linda producción, y creemos que es una entrada acorde a lo que es el espectáculo, y económica a la vez, porque bueno, son creo que dos octavos de cigarrillo, 7 mil pesos hoy, en definitiva. Háblame de eso, te quería preguntar, sobre las entradas, los costos y la forma de conseguirla. Bueno, las pueden conseguir a través de WhatsApp, este dato es importantísimo, porque están sentados ahora, por ejemplo, viendo la nota, o escuchándonos, y pueden enviar un WhatsApp, así que bueno, anoten, agarren la picera o su celular, y envíen un WhatsApp al 02342-455-557. ¿Cuántos 5 que tiene tu teléfono, Diego? 02342-455-557. Ahí pueden conseguir su entrada, o si andan por acá por el centro, lo pueden comprar también en boletería, que las chicas tienen un tabernario también ahí, la pueden conseguir en la proveeduría, en el mundo de las lanas también. Mirá cómo me sé todo el speech, ya me he estudiado todo. Bueno, Bragado, no hay manera de que este fin de semana no vengan a reírse al teatro, no vengan a pasarla bien, a olvidarse de absolutamente todos los problemas, con un espectáculo digno, divertido, prolijo, estético, y por sobre todas las cosas, de paso, colaborar con la gente de la proveeduría. Bien, ya está todo dicho. No, yo dejame primero agradecerle a Daniel que venga a colaborar otra vez con nosotros, con la proveeduría, y agradecerle también a Fernanda, porque nos cede el espacio para que nosotros podamos presentar esta obra que realmente es para pasar dos horas muy lindas, pero aparte también para poder recaudar fondos para la proveeduría. Bueno, yo decirle que los esperamos el sábado 13 de julio a las 22 horas. Vamos a estar acá con este espectáculo hermoso, sin duda, que van a presentar. Bueno, gracias, gracias Fernanda, gracias a Diego. ¿Apunta al público, a la familia? Mirá, es un espectáculo de revista, el año pasado vinimos con Flor Marcasoli de Conchero, o sea, cada uno viene con quien considere que quiere ver un espectáculo de revista, donde obviamente hay vocabulario de revista, a las 10 de la noche, o sea, cada uno sabe, si quiere ir al circo a ver la opinión fijo, a ver una revista, a ver una película infantil, o sea, ya somos grandes, ¿no? ¿Quién quiere o no sepa qué es desplomada? Lo que pueden hacer hoy en día en las redes está todo subido, tenemos absolutamente todos los videos de toda la temporada, del verano, de toda la respuesta de la gente noche a noche, en todas las ciudades donde vamos, está todo absolutamente subido en YouTube, en Instagram, en todas las ciudades donde vamos, ciudad por ciudad, la respuesta de la gente, bueno, todos los videos los van a encontrar en Instagram, arroba desplumadas, arroba danieltrinelli, arroba latrinelli, daygeproducciones, bueno, tienen todas nuestras redes ahí visibles para que todo el mundo pueda chequear, sacarse todas las dudas, pero por sobre todas las cosas, averiguar quiénes somos para venir el sábado a reír y mucho con desplumadas.